En el trabajo estudiamos cómo las empresas tienen que dar información sobre sí mismas para conseguir que los inversores, por ejemplo los bancos, les den financiación. La principal conclusión que hemos obtenido es que si dan información de manera más prudente, de manera más conservadora, hay una mayor probabilidad de que les den financiación. Si el beneficio, por ejemplo, fuera igualmente posible y estuviera entre 10 y 5, pues agresivo sería un beneficio de 10, conservador sería de 5. Y neutral, pues en el medio aproximadamente. Entonces lo que mostramos es que para aquellas que dan la información más conservadora, más cercana al 5, pues para tener unos beneficios van a conseguir más financiación. Los reguladores parece que tienen en mente que lo ideal es una información neutral, pero con nuestros resultados lo que decimos es que no, que lo ideal para conseguir financiación y que la economía funcione mejor y generar empleos es una información conservadora. Y esto va en contra de las últimas regulaciones que se han ido pasando tanto en Estados Unidos como en Europa. Los datos que usamos son datos de empresas estadounidenses, que tenemos una gran muestra para muchos años. Si replicásemos el estudio con datos españoles, con datos europeos, prácticamente cualquier economía desarrollada, yo creo que los resultados serían probablemente idénticos. Sobre todo vemos que las empresas que se benefician de esta actitud conservadora son las que tienen problemas para financiarse. Las empresas van a tener más probabilidades de conseguir un préstamo o financiación a través de bonos, por ejemplo. Eso sería el beneficio principal que nosotros mostramos. También hay otros trabajos que muestran otros beneficios también de ser conservador, por ejemplo, que la financiación sea más barata. Gracias. 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 Gracias.